Mi vida cambió Aquella luz clara de amor Sus plumas morenas Su pico de azúcar Una ave tan bella Resuelve mis dudas Cuando pienso en ella Mi cuerpo se pone a temblar Paloma que cruzó Volando el ancho mar Paloma que voló Un día al despertar Paloma, pomba, zamba Corazón, corazao Sonrisa siempre alegre Que triste me has dejado Paloma que cruzó Volando el ancho mar Paloma que voló Un día al despertar Paloma, pomba, zamba Corazón, corazao Sonrisa siempre alegre Que triste me has dejado Sus alas abrió Y me mostró su alma La tormenta de mi vida Se convirtió en calma Quisiera pensar Que nunca echar a volar Sus más resources Sus plumas morenas Su pico de azúcar Una ave tan bella Resuelve mis dudas Cuando pienso en ella Mi cuerpo se pone a temblar Paloma que cruzó Volando el ancho mar Paloma que voló Un día al despertar Paloma, pomba, zamba Corazón, corazao Sonrisa siempre alegre Qué triste me has dejado Paloma que cruzó Volando el ancho mar Paloma que voló Un día al despertar Paloma, pomba, zamba Corazón, corazao Paloma, pomba, zamba